¿Qué es Sadeik? Bueno, aquí listo, esperando el momento de la actuación en el ciclo de Sadeik de este año. Ya es mi tercera vez que en esta casa amiga, ya soy medio de la familia de la tecnológica, vengo invitado por Sadeik a cantar mis canciones. Para mí siempre es un honor que Sadeik me incluye entre los compositores que exponen su quehacer. Entonces he decidido en esta oportunidad cantar temas nuevos y mostrar las historias de los temas, la forma que se han compuesto y de esa manera cumplir la función de compositor y autor. Por supuesto digo compositor y autor y o autor porque yo tengo muchas canciones compartidas con otros autores, con otros músicos. Así que bueno, seguramente me voy a sentir tan bien como en otras oportunidades en esta facultad que tiene este magnífico quehacer ligado a la cultura, a lo artístico. Así que yo celebro eso, los felicito y espero que guste mi propuesta musical. Gracias y hasta cada ratito.